Lo que debió ser un paseo familiar de diversión y pesca se convirtió en una tragedia luego de que el padre de la familia se cayera de un bote y se ahogara en el lago Dardanelle. Lamentablemente, sus familiares no pudieron hacer nada para ayudarlo. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Un hombre de 42 años, identificado como Charles Barker de Marshall, Arkansas, perdió la vida en las aguas del lago Dardanelle. Y es que lo que debió haber sido un viaje de diversión y esparcimiento terminó trágicamente luego que el hombre tuviera un accidente en su bote y cayera al agua sin su chaleco salvavidas. Según el forense del condado Pop, Matt Scott, después de obtener declaraciones de testigos y hablar con la novia y el hijo del hombre, se determinó que la novia y el hijo del hombre anduvieron con él en el lago, pero Barker llevó a su novia y a su hijo a la orilla y regresó al lago para revisar sus trampas de pesca. Y se cree que mientras conducía el bote a través del lago, Barker viajaba a una velocidad excesiva y golpeó un objeto, posiblemente un tronco de un árbol conocido como tocón, bajo del agua y lo arrojó del bote. A través de un comunicado hecho a la policía, se supo que Barker no era un buen nadador, le tenía miedo al agua y casi siempre usaba el chaleco salvavidas. Desafortunadamente, cuando ocurrió el incidente, Barker no llevaba puesto su chaleco salvavidas. El caso también es un vivo ejemplo, según las autoridades, de que sobre todo en esta temporada donde los viajes dentro de los lagos, en botes o motos acuáticas son bastante comunes, siempre se debe usar un chaleco salvavidas, lo cual está regulado en la ley y es de carácter obligatorio. Lamentablemente, en esta ocasión, la alta velocidad en el agua y la falta del chaleco tornaron un viaje sin retorno para este hombre, ya que lo que debió haber sido un paseo familiar al lago para pasarla bien y pescar, se convirtió en una pesadilla para una familia de la ciudad de Marshall, quienes habían viajado hasta el lago de Dardanelle, ubicado en el condado Pop y Gale, para disfrutar de su fin de semana. Sin embargo, el paseo terminó en tragedia. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.